Pues vamos a intentarlo, vamos a pelear tuyo, ¿Quién ganará? La batalla de Rinsa ¡Estoy atrás de ti! Antes de empezar esta lucha les recuerdo que esta pelea es 100% simulada en la dificultad extrema Por lo cual su servilleta no está controlando a nadie aquí Esto para evitar comentarios como, que manco, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello Sabemos que eres un pro, pero esto es simulación Dicho esto, disfruten el combate ¡Kaioken! Como pueden ver, así estoy normalmente ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! Estoy aquí, tonto Yo no me daré por... ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Ahora mismo te incurias! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Ahora mismo te daré lo que te mereces Eres un imbécil Ahora mismo te daré lo que te mereces Danos un follow en TikTok Bueno, en todos lados prácticamente danos el follow Estamos en TikTok como ArrobaFerQuit En TikTok, en Instagram, en YouTube En todas las redes nos encuentran como FerTigerina o FerQuit ¡Qué chingón! ¡Prepárate a morir! ¡Yo me encargaré! ¡Estoy atrás de ti! ¡Gracias! ¡Go! ¡Ah! Yo me encargaré de acabar contigo ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Espera! ¡Acabaré contigo! ¡Esto! ¡Eres un imbécil! ¡Fíjate! ¡Eres un imbécil! ¡Ya basta! ¡¡Muy bien! ¡Estoy atrás de ti! ¡Tén tríen! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Drian! ¡Ahhh! ¡Drian! ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Drian! ¡Ahhh! 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 ¡Me estorbas! ¡Ahhh! 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 ¡Estoy atrás de ti! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Peró que humido eres! ¡Has hecho algo muy absurdo! ¡Quítame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo no me daré por vencido ahora mismo! ¡Desburgaras! ¡Es ahora! ¡No! ¡Me tiene nada! ¡Soy yo! ¿A dónde te escapaste, insecto? ¿Qué te pasa? ¡Tienes miedo! ¡Aquí estoy aquí, tonto! ¡No! 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 ¡Ahora es mi turno, parada! ¡No! 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 Mientras tenga esto, no habrá nada que te doy. ¡Me doy cuenta de que no es esto! ¿Por qué te estás esforzando? ¡Haciendo todo! ¡Arrodíllate! ¡Emosible! ¡Siento el poder! ¡Arrodíllate! ¡Qué! ¡Alejó! ¡Uzare mi cuchilla! ¡Me doy cuenta de que no es esto! ¡Ahora tengo todo el poder! ¡Esto es un hallín al máximo nivel! ¡Fues Fimpe Xmo! ¡Y en este mismo instante me pides perdón! ¡Dios! ¡Te perdonaré la vida! ¡Ahora te demostraré el ve... ¡Ah! 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 ¡Ese ha estado a tu poder! ¡Esta será mi victoria! ¡Ah! 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 ¿Te cansaste, Iseto? ¡Ah! 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 La pelea ha terminado! ¡Ah! 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 apoderado, está completo del poder ¡Eco!